Bueno, buenas tardes a todos. Don Francisco Aziz, co-director del Global Center of International Studies. Don Enrique Castelló, también co-director del Global Center of International Studies. Tenemos también a don Santos Ortega, profesor honorario de la Universidad Rey Juan Carlos. Don Antonio Cuenca, director general de la Cámara Iberoamericana de España. Y próximamente se incorporará don José Rodríguez, que es editor asociado y director del Consejo de la Revista People Asia. Bienvenidos a todos a este segundo foro del ciclo de conferencias del Global Center sobre nuevas oportunidades de negocios en Latinoamérica y Asia. La Alianza del Pacífico nació en 2011 con una iniciativa económica y de desarrollo formada por Chile, Colombia, México y Perú. Hace tan solo unos días, los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guayana, México, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay suscribieron la denominada Declaración Presidencial de Buenos Aires con la que ratifican la importancia de preservar y defender el sistema multilateral del libre comercio potenciando así las actividades económicas que proporciona la Alianza del Pacífico. Hoy vamos a hablar de todo esto enfocado a las grandes oportunidades de negocio que ya son reales y que se desarrollan con fuerza en el litoral asiático del Pacífico, una de las regiones fundamentales de la economía global. Vamos a escuchar las diferentes intervenciones y en primer lugar tiene la palabra don Francisco Aziz, co-director del Global Center. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, no, si, no, ahora si, muy bien. Como siempre, daros la bienvenida, es una satisfacción para todos los que formamos parte de esta mesa tener ganas que hace poco no nos conocíamos, creo que en la anterior conferencia pues ya algunos de vosotros estuviste con nosotros. Este es el segundo ciclo de conferencias, hoy le toca a una de las más queridas divisiones de nuestro Global Center, el PAC, los encuentros de la Alianza del Pacífico y Caribe, y con ello lo que pretendemos, como siempre, es llevaros a vuestro conocimiento algunas de las oportunidades, no solamente económicas, aunque hoy nos centraremos más en el ámbito económico, pero siempre recordando la parte política y la parte social de todo lo que está aconteciendo en este mundo globalizado. Y precisamente sobre este mundo globalizado, sobre la mundialización, ambos conceptos importantes, es por lo que surge hace un año y medio aproximadamente el Global Center, los International Studies, del que ya se ha hablado en alguna posición, y por eso voy a ser muy breve, recordaros que está a vuestra disposición y que es nuestra estructura supra... vamos a decir, la estructura que hemos dedicado a mundializar, a universalizar, así lo decimos nosotros, la parte no solamente académica de UD, sino la parte humana, la parte social, es nuestra forma de definirnos ante la opinión pública internacional, es la forma en la que nos vamos a multiplicar en idiomas de comunicación, es la forma en la que queremos llevar nuestro pensar y el de nuestros alumnos, siempre he dicho que, y siempre destacaré eso, que vosotros podéis participar de nuestras actividades, y que queremos llevar esas opiniones y nuestra forma de ver al mundo general. Como sabéis, estamos desarrollando, vosotros lo conocéis muy bien, un amplio trabajo en Latinoamérica, y recientemente estamos empezando nuestra aventura asiática. Precisamente hoy quizás estamos contentos porque vamos a tener con nosotros una personalidad importante de ese continente, que dentro del Global Center nos va a contar qué es lo que está pasando, no solamente en Europa y en Latinoamérica, como hasta el momento, sino que vamos a ver qué es lo que pasa en donde residen dos terceras partes de la población mundial. Pues bueno, lo dicho, Global Center, como sabéis, es esta estructura compuesta, como podéis ver, por siete divisiones, de las cuales las tres principales, las tres que han marcado desde hace cinco años antes de que se crease el propio Global Center, pues son las que han diseñado todas estas conferencias, que son Airpac, nuestra oficina en el día de hoy, y Fer, que ya estuvo con vosotros el mes pasado, y Feasine, que estará con nosotros el próximo mes. Hablaros de Global Center más, bueno, yo creo que es innecesario hacerlo, pero sí, yo quiero decir que para el año próximo tenemos previsto y queremos, la colaboración de todos vosotros y vuestras ideas, queremos de una manera física llegar a otros puntos. Estamos planteando, yo precisamente vengo de Cuba, plantearle una llegada de nuestro Global Center directamente a la Universidad de La Habana, precisamente tenemos aquí a la doctora Claudia Verena, que es una destacada, es alumna y doctora nuestra aquí en la cátedra de la Universidad de Cuba. Probablemente se firme un acuerdo en unos días con la Universidad Experimentalizada de República Dominicana, y está previsto que el año próximo lleguemos con nuestro Global Center, y por supuesto, por el de, con el UDE, lleguemos a universidades como una que tengo ya prevista en la India, y probablemente lleguemos hacia el mundo también. En fin, esto es lo que está previsto para el Global Center, y para todas y cada una de las siete, de las siete ramas de las que se compone. En la regra, lo tenéis ahí, está en nuestra página web, no voy a ser extenso y os contaros qué hace cada una de ellas, os ruego que no dejéis de ver esa página web y que conozcáis que abarcamos, es decir, solo quiero decir esto, que abarcamos ya los cinco continentes. Antes estábamos más, habíamos diseñado nuestra estructura, claro que es, sobre todo las relaciones de Europa con Latinoamérica, el Caribe, y ahora no es así, ahora existe nuestro ASEAN, que es la reciente creación, nuestro ASEAN Union International Center, que se incorporará a la estructura ya, ya consta, de forma aparte, por así decirlo, y el ODA, el Observatorio de Desarrollo Africano. Nuestras actividades, las vuestras, van a llegar a todas las áreas, la económica, la social, la política, todas aquellas en las que podamos intervenir, y dentro de los cinco continentes. Bien, solo decir, o sea, el PAC, que hoy en día nos transmisiona, está creada, se diseñó, se diseñó para ser una respuesta, bueno, ser nuestra estructura de respuesta a todo lo que estaba ocurriendo en la Alianza del Pacífico, que como sabéis, es una zona de absoluta importancia para nosotros, principalmente, porque muchos de los que estáis aquí venís de países que están en Latinoamérica, en la zona del Pacífico, en la zona del Caribe, y por tanto, por supuesto, por respeto y por consideración a vuestras procedencias, pusimos mucho empeño en desarrollar un estudio profundo sobre ello. Afortunadamente, como decía Alfredo, no nos hemos equivocado, estamos llevando nuestras opiniones sobre esta Alianza del Pacífico, cuando en estos días se han firmado importantes acuerdos económicos en la región. Pero además, y al PAC, que fue creada y ha sido dirigida durante estos cinco años por la persona que tengo a mi derecha, el profesor Enrique Castelló, que lo ha hecho brillantemente, pues nos ha conseguido, en estos días ya, como va a ocurrir aquí, es nuestro primer punto de despegue, que hagamos que nuestro Airbag ya vaya al Pacífico, pero no solamente al litoral este, sino también al oeste. Por eso hoy se os va a hablar de esas oportunidades también económicas, ya no solamente en la parte americana, sino en la parte asiática. Pues muy bien, nada más, una vez más, daros la bienvenida, como siempre, sé que en esto, como se dice en España, es extremadamente pesado, pero reiteradme que el Global Center está a vuestra disposición, estamos en el segundo piso. Es absolutamente accesible preguntarnos si estáis interesados en alguna zona geográfica de las que tocamos, que realmente son todos los continentes, no dudéis en decirlo. Si queréis, tenéis inquietudes, probablemente alguno de vosotros tenga inquietudes para que en un futuro, en el futuro de su carrera, pues desarrollar resoluciones, notas, sugerencias o algo sobre distintos los aspectos, todas las actividades que tratamos y sobre todos los ámbitos geográficos, no dudéis, por favor, en venir y participar. No tenemos ningún inconveniente en que forméis parte del equipo de este Global Center. Lo digo abiertamente y lo digo con su idea, me he reiterado siempre. Lo he dicho. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Y a continuación va a hablar sobre el nuevo mapa económico en un mercado global el doctor Enrique Castelló, también co-director del Global Center. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este segundo ciclo del Global Center. Y bienvenidos también a los miembros de la mesa, que son a su vez vocales del Consejo Asesor del Global Center. Decía el doctor Aziz, participación y compromiso. Creo que es muy importante el que tengan en cuenta estas dos palabras. Porque el esfuerzo de UDE no es ni más ni menos que ofrecerles un activo importante como es este, de un Global Center, desde el punto de vista de actividades extraacadémicas a los programas de progrado que tienen. Queremos abrir horizontes. Que UDE sea y tenga un carácter universal. Y en ese marco de universalización voy a intentar empujar un mapa desde el prisma económico, con sus repercusiones obviamente sociales, tecnológicas, políticas, etcétera, de la economía global. Es decir, el título de la polémica está ahí, pero en términos coloquiales podíamos plantearnos hacia dónde va la economía mundial en un mundo en constante cambio. Es decir, en un mundo en transformación. Entonces, para ello, voy a utilizar unas transparencias, como la vez anterior, teniendo en cuenta que el PAC tuvo un antecedente. Siempre hay un antes y un después. Y agradezco las palabras del doctor Aziz porque en 2014 iniciamos en UDE un seminario dedicado a la temática de la Alianza Pacífico y Caribe. En la mano también me acompaña a mi derecha, don Santos Ortega. Tuvo tal trascendencia que dentro del Global Center, pues una de las patas del trípode, como han podido ustedes observar con ese bosquejo y estructura del Global Center, además del IFER, que fue objeto de debate en la última semana de noviembre, tenemos el EALPAC y en la última semana de enero, que por razones de tiempo no se encuadra dentro del ejercicio del 2017, pero aunque se celebre en enero, 25 de enero, ya pueden tomar buena nota, en el próximo año, está dentro de las actividades del Global Center del 2017. Esas proyecciones que ha diseñado el doctor Aziz, lógicamente, nos comprometen a todos. Porque esto funcionará si ustedes participan activamente de todas estas series de iniciativas que son de primera importancia para una escuela de negocios que quiera llamarse competitiva y global. Por tanto, esto tendrá su repercusión en el currículum BIC. Es decir, queremos una mayor penetración cultural de estas disciplinas en sus enseñanzas globales. Pues bien, dicho eso, vamos a pasar al esquema de esta intervención. Esta intervención, como ven ustedes ahí, pretende, en los primeros puntos, trasladarles a ustedes unos fundamentos, si tienen ustedes teóricos, acerca de esta tema. Es decir, cuáles son los objetivos de política económica en general que pueden servir para cualquier punto de la geografía mundial. Con especial referencia que siempre tenemos a todo nuestro alumnado con independencia de que el foco este de la América Latina también tenemos que hablar de otros continentes, como el natural. Porque nunca, como ahora, se hace cierta la expresión de McLuhan de la aldea rural. A continuación, ¿cuáles son esos condicionantes del entorno internacional? Dijen ustedes. A nivel mundial. Porque luego hay que tomar decisiones. Hay que diseñar estrategias. Que haremos en el siguiente punto. Cambio hacia una estrategia mundial. Todos los modelos tradicionales están dando paso a modelos modernos. Porque ya no solamente hablamos de modelos locales, sino modelos internacionales. Y dicho sea de paso, una asignatura pendiente de cualquier empresa, de cualquier continente, es la internacionalización. Es decir, sin fronteras. Matriz del vector de crecimiento. Ustedes seguro que han oído hablar a Anso, un gran estratega. Pues ya veremos cómo se puede llegar a esa internacionalización. Después veremos cuáles son las zonas de influencia hoy en el mundo. En una economía global. Les hablaré de cuatro. Pero que en definitiva corresponde a los cinco continentes. Estados Unidos, Latinoamérica, Asia y la Unión Europea. Que no son todos los que están y están todos los que son. Pero a grandes rasgos veremos un flash de esa situación. Que nos va a llevar a unas nuevas tendencias en un mundo de transformación. Para concluir con tres reflexiones finales. Entonces vamos a empezar por los objetivos de política económica. Objetivos de política económica. Miren ustedes. Por la brevedad del tiempo. No me voy a extender como natural en cada uno de estos aspectos. Pero sí de forma de síntesis. Para que ustedes, al menos es mi pretensión, puedan salir hoy del aula. Con estas ideas. Que les pueda permitirlo desarrollar. Cualquier plan de negocio. Que para eso está también lo del Global Center. En sus estudios finales de jornada. Ojo por lo tanto a esta invitación. Esos objetivos de política económica. Es decir, estoy hablando de la macroeconomía. Se pueden resumir en las cinco C's. Si ustedes se fijan en la pantalla. He intentado homologar esos cinco objetivos. En cinco palabras que empiezan por la letra C. Primera. Competitividad de la economía. Lo mismo que hablamos de la economía en general. Podríamos hablar de la economía empresarial. Primer objetivo. Incluso a nivel gubernamental. Y es ya una palabra manida. Competitividad. Que no es de manida menos que cualquier organismo sea capaz de adaptarse al entorno en el que vive. Al mundo que le rodea. Crecimiento colónico. Obviamente queremos crecer. ¿Para qué? Para crear empleo. Estos son los retos más importantes de cualquier gobierno que piense en un estado de bienestar. Pero después también tenemos un compromiso con el desarrollo. Y esto lo he pensado precisamente por ese objetivo del desarrollo sostenible del cual tanto se habla hoy. Que se polariza, a mi entender, en las tres P's. P de progreso. P de planeta. Y P de persona. Esta trilogía es muy importante. La apuesta por la persona. En un mundo cambiante. Con amenazas relativas al cambio climático. Y por lo tanto también pensando en el progreso. Y por último. Y no menos importante. La cohesión social. Por lo tanto aquí de forma resumida. Tienen ustedes esos cinco objetivos de tecnológica. Bien. Pero evidentemente en el título del seminario hablamos de oportunidades. Pero también hay a ver. Cuando se dice la crisis financiera internacional de 2007. Llevamos ya diez años. Algo que parecía cultural. Es estructural. Y a muy largo plazo y con grandes consecuencias. Sobre todo para aquellos países que más han sido afectados. En este caso no tanto para la América Latina. Pero nace. Fíjense ustedes. En la primera potencia económica mundial como es Estados Unidos. Y luego se traslada a Europa y a otros continentes. ¿Qué quiere decir esto de condicionantes económicos del entorno internacional? Bien. Ustedes habrán oído hablar del modelo PEST. P-E-S-T. Bien. Bien. Yo ahí he desagregado esos condicionantes en seis. Por hacerlo más descriptivo. Pero si ustedes se asocian los dos primeros. Tendrán la palabra P. Condicionantes político-legales. Que yo llamo por separado geopolíticos y legislativos. ¿Por qué razón? Porque miren ustedes. La geopolítica hoy es un factor determinante de primer orden. Nada más tienen ustedes que visualizar. Cómo está el orden mundial en cuanto a ascensiones políticas. Eso más que condicionan luego el que hace económico. Es decir, las políticas económicas. Económicos. Dijen ustedes. Podríamos comentar. Tipos de interés negativos. Los precios de las materias primas. Sociales. Paro. Corrupción. Envejecimiento de la población. O en otras palabras, crisis demográfica. Que son tanto sociales, como culturales, como naturales. Y el último. Y no por ello menos importante. La revolución tecnológica. Con amenaza, por ejemplo, del ciberespacio. Los ataques cibernólicos. Esto visto desde el tema, si quiere usted, de repercusión negativa. Pero la otra cara de la moneda nos presenta unas ventajas muy importantes, muy positivas y, por lo tanto, oportunidades. El vaso medio negro. Bien. Pero miren, cuando se estudia la empresa, hay que pensar que hay cuatro equilibrios básicos. Que son el entorno. El entorno nos lleva al diseño de estrategias. Es decir, ¿qué líneas hemos de seguir para afrontar los problemas del entorno? Pero luego, como hemos visto del prisma macroeconómico del Global Center, hay una estructura. Hace falta un orden. Pues en la empresa ocurre lo mismo, porque lo contrario es el desorden, es el caos. Y viene la estructura organizacional. Tercer factor. Y al final, el conjunto de valores compartidos es lo que nos lleva a que hablemos de la cultura. Por lo tanto, resumo los cuatro equilibrios básicos desde el punto de vista de la organización. El entorno que nos lleva a diseñar estrategias dentro de una estructura y bajo el prisma de la cultura corporal. Pues bien, dentro de esos equilibrios básicos, veamos a continuación el tercer punto de la intervención. Es decir, ¿cuáles son los cambios hacia una estrategia mundial? Una vez que hemos esbozado bajo el modelo PEST los factores políticos, legales, económicos, sociales y culturales. Pues vienen ustedes ya en el año 1995, por lo tanto, ya han pasado unos cuantos años, como los científicos y los expertos diseñaban ya estrategias o atismos de los cambios en la esfera mundial. Y entonces se basan en cinco puntos, lo que en la primera columna de la pantalla aparece bajo un nombre, elementos. Y hace un análisis comparativo desde la antigua perspectiva y la nueva perspectiva. Y así tenemos por filas lo siguiente. Base tecnológica, primer elemento, según el cual. Y esa base tecnológica, en una antigua perspectiva, se fundamentaba la tecnología física. Piense ustedes en los dos elementos del ordenador, el hard y el soft, parte de una, parte de una. Activos materiales, activos inmateriales. Y así pasamos a una nueva dimensión que viene definida por la tecnología de la información, las TIC. Información y comunicación. Lo que también se le domina era del conocimiento, por lo tanto, los intangibles. Segundo elemento, la economía. Centrada en el capital, recuerden ustedes los factores básicos, tierra, trabajo, capital. Y hoy se habla más que nada de centrada en el ser humano. La persona no es un recurso, sino tiene recursos que es distinto. Primera significación. Y segundo, hoy se valora más por el talento que por los aspectos de carácter material. Tercer elemento, la frontera del progreso. Crecimiento material, crecimiento o progreso sostenible, al cual era aludido al principio de la charla. Luego tenemos las instituciones. Obviamente el modelo de organización tradicional, modelo jerárquico, de arriba a abajo. Pero las organizaciones modernas, innovadoras, de base tecnológica, etc. Los módulos hoy son más módulos en el horizonte. Es decir, que como ven, la estructura se descentraliza. Y por último, desde las relaciones laborales, pasamos de una situación de conflictividad a una relación de cooperación. Aquí pueden encontrar ustedes todos los nuevos movimientos de la diversidad, de la conciliación, etc. Bien, vistas esas estrategias, vamos avanzando y en la siguiente transparencia nos basamos en el modelo de Ansoff, al que aludí anteriormente. ¿Por qué matriz? Por mí, porque es una figura geométrica, muy utilizada como soporte matemático y que permite clarificar la exposición a través de esa figura de dos filas, dos columnas. Y esa matriz, llamada vector de crecimiento, se resume, como ven ustedes, en cuatro estrategias distintas. Aunque ahí aparecen dos, las voy a explicar, porque cuatro. Productos actuales y nuevos. Y mercados actuales y nuevos. ¿Qué sucede cuando una empresa ofrece productos tradicionales en mercados tradicionales? Pues eso ofrece más de lo mismo. Por tanto, ahí tienen ustedes una estrategia que, siguiendo a Ansoff, se llama estrategia de penetración. Lo cual es muy difícil, pero para eso está el marketing. Luego, la siguiente fila, el hueco, productos nuevos, mercados actuales, significaría desarrollar nuevos productos. Es decir, la innovación de productos. Entonces, pasamos a la segunda fila. Aquí, los nuevos son los mercados. Es decir, yo voy a ofrecer lo que tengo, pero pensando en mercados distintos. Tanto si son nacionales, tanto si son nacionales, como si son internacionales. Sería estrategia de desarrollo de mercados. Pero miren ustedes que ahora aparece el cuarto hueco. Cuando ofrezco nuevos productos a nuevos mercados, que es lo más difícil. Pero muy importante, que se llama diversificación. Y ustedes se preguntarán, esas cuatro se resumen en dos, ¿por qué? Porque expansión recoge la penetración, desarrollo de los productos y desarrollo de nuevos mercados. Pero cuando ofrecemos nuevos productos a nuevos mercados, diversificamos el negocio. Lo cual significa que podemos diversificar por sectores o podemos diversificar geográficamente. Y entonces entramos en el ámbito de la internacionalización. Lo cual es un campo muy importante que hemos de tener en cuenta. Que esto sería susceptible de entrar en nuevos planteamientos de próximos seminarios, conferencias, debates, etc. Porque hay que saber dónde ir a vender. Segundo, a quién dirigirse. Y tercero, cómo realizar las transacciones. Dicho así es muy fácil. Pero en la realidad es muy complicado. Pero entre todos podemos avanzar y llegar a conclusiones importantes. Bien, pues dicho esto, desde el punto de vista de fundamentos. Piense en ustedes, de cara a los planes de negocio. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo como zonas de influencia en un mercado rural? Veamos en primer lugar qué sucede en Estados Unidos. Piensen que esto es ni más ni menos que una síntesis. Pero recogiendo los últimos movimientos al hilo de los cambios electorales que ha habido recientemente. Y otros, ¿qué habrá, por ejemplo, en América Latina después de las elecciones en Chile? Pero, ¿qué vientos nos trae el nuevo presidente de Estados Unidos? Que va a concluir dentro de un poco un año. Pues miren ustedes. Resumiendo, de ahí lo tienen ustedes. Proteccionismo económico. América-Estás. Primera consideración. Porque a veces hay contradicciones. ¿Cómo es posible que la primera potencia económica del mundo, caracterizada siempre por el aperturismo, ahora se hable de protección. Pero eso está ahí. Mejorar el comercio exterior. Acuerdos comerciales bilaterales. La política a seguir. Va más encaminada a acuerdos entre dos países distintos que no a nivel multilateral. Fuera del tratado TPP. El principal acuerdo transpacífico que estaba ya suscrito por doce países entre dos Estados Unidos y de repente se salió. Cuando los acuerdos son para cumplirlos. Excesos comerciales de la globalización. Es decir, parece que sea una antítesis. Fuerte polo de atracción. Obviamente. Primera potencia mundial. Y principios de la democracia libera. Estos son a grandes rasgos los puntos más significativos a día de hoy. Porque aún hay temas pendientes e importantes y que ya se han anunciado pendientes de aprobación. Con la gama de Estados Unidos, como es la reforma fiscal. Con grandes repercusiones, lógicamente, sobre aquellos continentes en los cuales las relaciones comerciales son muy índices. Primer papel fundamental, por lo tanto, las empresas. Latinoamérica. Siguiente pantalla. Siguiente pantalla. Latinoamérica. Bloque comercial integrado. La Alianza del Pacífico. Ya se ha comentado en nuestro documento marco del Global Center, así lo tenemos. Punto de arranque de 2011. En 2013, en 2013, en Chile concretamente, se celebró la Cumbre Empresarial Latinoamericana y Caribe, conocida con las siglas CELAC, que es un acuerdo muy importante, que viene a reforzar la Alianza del Pacífico entre la Unión Europea y Latinoamérica. Lo cual es un revulsivo también para ir replanteándose a pueblos ya afirmados con la anterioridad, como puede ser Mercosur. Pero piensen ustedes cuando se habla de Alianza del Pacífico. Y referido a América Latina, tienen ustedes cuatro países importantes, que son ahora los que tienen que coger el timón. Chile, México, Colombia y Chile. Apuesta por el libre comercio y la globalización. Con lo cual esto tiene una significación trascendental desde el prisma de los tratados del libre comercio, con la reducción de aranceles y, por lo tanto, con la internacionalización de las empresas. Implementación de políticas macroeconómicas y financieras. Todas las reformas de carácter estructural, sobre todo de infraestructuras, como veremos luego, en la importancia y el peso del sector energético, es decir, con la repercusión que tiene también el sector energético, desde el punto de vista de las condiciones medioambientales, es decir, la sostenibilidad. Fortalecimiento del capital humano. Desarrollo e internacionalización de las primas. Signos de recuperación de la economía. Y fomentar la innovación y el emprendimiento. Pasamos al continente asiático. Que era el segundo apellido del título del seminario. Latinoamérica y Asia. Según declaraciones del primer ministro, todas recientes. Sin olvidar las bases sólidas que cimentan cualquier modelo. Pero China pretende convertirse en la primera potencia del mundo. Por lo tanto, hay ahí ya, un ten con ten, entre Estados Unidos y China. Refuerzo de las relaciones comerciales internacionales. Es decir, algo que parecía impensable hace unos años, ahora está retomando principios de una economía liberal. Como por ejemplo, respetar el principio de libertad de mercado. Tenemos dos puntos de referencia importantes que no deben olvidar en este continente. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Conocido con las siglas APEC. Emprender reformas que atinúen la transición de la economía. Hasta ahora. Es una de las potencias que más viene creciendo últimamente. Por encima de Estados Unidos. Interés creciente como pueblo de atracción. Control político elevado. La nueva ruta de la seda. Que se intenta de nuevo recuperar y dinamizar. Y finalmente, sostenibilidad climática. Vean ustedes un poco el parangón entre el pensamiento del no presente de Estados Unidos y el de Xi Jinping. Es decir, velar por proteger y preservar en medio abierto. Bien. Y voy concluyendo. En el modelo de la Unión Europea también nos encontramos con problemas pero también con ventajos. no hay ningún modelo perfecto. En la Unión Europea hoy existen desequilibrios internos de la economía. Países que eran motores no lo están siendo en el año 2017. Y uno de los principales motores dicho sea de paso ya que estamos en Madrid España es uno de ellos. Con un crecimiento previsto del 3%. Con lo cual si ustedes lo unen a la primera pantalla cuando hablamos de objetivos de política económica crecemos económicamente a ese nivel para poder crear en un año 500.000 empleos. Es una asignatura que tenemos pendiente de la crisis financiera de 2007. Pero según los estudios macroeconómicos en 2020 en 2020 tendremos en España 20 millones de empleos. reforzar el papel internacional y tenemos que aprovechar ante debilidades de las economías de otros continentes reforzar el papel internacional de nuestras pymes que en España representan más del 90% del tejido productivo y también en Europa. Continuando las reformas estructurales laboral fiscal por ponerlas más significativas entre otras como puede ser la educativa impulsar el programa Horizonte 2020 entonces con el 2020 continuamente se hace referencia a ello incluso nosotros con el proyecto de una global 2020 pero traducido al tejido productivo español no hay más ni menos que intentar fortalecer el peso de la industria española que hoy es de un 14% al 20% del PIB dentro de los años que restan al 2020. Nivel medio de influencia pero queremos ir a más y eso hace que cada vez la unidad sea más importante redefiniendo sus señas de identidad y con un liderazgo reconocido y realmente consensual y negociaciones sobre el Brexit y ustedes al final el Brexit ¿cómo podemos evaluar esa salida del Reino Unido de la Unión Europea como un mal negocio para todos? Y esto incita a la reflexión al final habrá un Brexit descafinado pero costará muchos millones de euros para el Reino Unido y con las implicaciones que ellos representan para el resto de la economía europea porque estamos hablando de globalización de integración de sumar y no restar pero las cosas como decíamos antes no solo son económicas son sociales son tecnológicas y geopolíticas bien entonces terminando las tendencias en una transformación son estas incertidumbre a escala global viene muy a propósito una cita de Calbright en su obra que le recomiendo La Era de la Incertidumbre hoy se habla del entorno buca por su acrónimo en inglés o vica en castellano volátil incierto complejo y ambiguo bien puna por el liderazgo económico mundial veremos si se cumplen esas predicciones dentro de unos años sobre el liderazgo en el mundo fuerza de los mercados emergentes también ustedes han oído hablar de los BRICS Brasil Rusia India China y Sudáfrica algo que hace unos años nace con un gran dinamismo pero que hoy se centra básicamente en las tres últimas letras la I de India la C de China y la S de Sudáfrica consenso frente a aislamiento o aislacionismo fortalecimiento de la cooperación internacional y establecer un nuevo marco comercial indo-pacífico es decir dentro del eje asia-pacífico incluir en las negociaciones y esto es una propuesta de Donald Trump incluir la guerra por lo tanto que podemos concluir a la vista de esta somera exposición pues acudo al protocolo de Iquioto que se cierta en estas tres palabras pensar actuar y cooperar ¿cómo hay que pensar globalmente? este es el cometido de estos seminarios tenemos que pensar globalmente no estamos en un mundo aislado sino en un mundo interconectado hoy esto mismo vía streaming está a nivel mundial por lo tanto cualquier estudio cualquier negocio tenemos que ver porque todo se transmite en tiempo real que está sucediendo en el mundo y luego descender al mercado completo donde queramos pero pensar globalmente segundo actuar localmente o sea lo que no podemos es perder nuestro propio mercado porque es el que conocemos donde están nuestros clientes la fidelización la vinculación pero tenemos que expandirnos porque la competencia acecha y basarnos en el talento de las personas en los impactos y por último cooperar internacional no estamos solos tenemos que unirnos la gran empresa tira de la pequeña la pequeña tiene que estar al día se tiene que adaptar tiene que ser más competitiva y por lo tanto y concluyo es la hora del multilateralismo con eso no les quiero pasar más y les doy las gracias por su atención muchas gracias podéis aplaudir bueno vamos un poco pasado de la hora tenemos que ajustar las siguientes intervenciones porque la mayoría de tres clases ¿no? a las seis bueno a continuación vamos a escuchar un análisis y las perspectivas económicas de la energía en la alianza del pacífico por el profesor Santos Ortega para que le conozcáis un poco más os diré que es economista profesor y consultor ha trabajado básicamente en el sector energético como directivo en diferentes áreas del sector durante 41 años nada menos ocupando diversos puestos trabajo que alternó como docente en varias universidades siendo especialista en áreas de economía sostenible básicamente en el sector de la energía y medio ambiente y siendo uno de los pioneros en la introducción de la gestión económica y la financiera en este sector es actual profesor honorario de la universidad rey juan carlos con la que EUD colabora y publicista investigador de economía aplicada en temas energéticos en españa y américa y esto es una síntesis de su currículum me ha hecho muy mayor de 40 años bueno ante todo muchas gracias a EUDE por haber creado el Global Center aquí empezamos con una cadena de Alianza del Pacífico hace en el 2011 y afortunadamente y gracias a la metodología y a la constancia del profesor Castelló seguimos colaborando y que este tema siga aquí o sea creo que es un mérito y algo que tenéis importante yo solo porque yo tengo un poco un corazón partido ¿no? por un lado soy vocacionalmente profesor pero luego he sido profesional he tenido que trabajar y montar todo lo que es para la Unión Europea toda la libertación del mercado eléctrico y es lo que traigo un poco la experiencia y el seguimiento porque luego por otro lado soy hispano-chileno yo de mi familia he estado 350 años yendo a América y entonces soy latino aunque no parezca ¿eh? tengo una cierta herencia alemana que soy entonces ya hecha este preámbulo os voy a llevar un poquito muy rápido ya hemos visto en el marco de la Alianza del Pacífico estamos hasta la séptima economía mundial esta presentación la vais a tener y la vais a poder luego leer lo lleváis un poco rápido y un poquito ameno ¿no? para que luego podáis preguntar tiene 200 millones básicamente digamos estamos en un contexto pues muy interesante ¿por qué se produce esto? porque en ese momento Chile sabéis que había estado marginado del movimiento de Mercosur Mercosur tenía más un contexto más populista más de unas economías de tipo socializante mientras que Chile le habían dejado marginado después de la dictadura y le había buscado un modelo liberal ¿eh? super liberal y ese modelo había funcionado mejor que los otros con lo cual lo que hace el resto de América Latina se dan cuenta que el abrir la economía es una economía pequeña porque al final Chile es un país de 19 millones de habitantes muy largo es una corbata pero luego es un país fuerte en cuanto a su estructura jurídica y económica y lo que hace Chile como veis es un país enorme ¿no? que va de un lado y yo lo recorrí y lo recorro permanentemente casi todos los años y entonces pues ese modelo lo empiezan a emitir otros países se dan cuenta Perú y tal y ven que el modelo de estar medio abierto de tener muchos acuerdos económicos de globalización es un modelo muy positivo y entonces pues se diseña la alianza del pacífico como algo en oposición a que sabéis que estaba el bolivarismo que por un lado al principio despertó incluso ciertas ilusiones yo reconozco que al principio me ilusionó la idea de Bolívar porque yo tengo un alma muy de Latinoamérica ¿no? entonces esa idea de la Gran América que era ese sueño que teníamos mucha gente de repente se fue frustrando porque se cayó en el populismo en vez de lo que es el practicismo ¿no? ese practicismo lo lleva muy bien Chile lo vende muy bien y se llega a la alianza del pacífico como hubiera hecho José Castelló entonces como veis nos encontramos en un contexto esa alianza del pacífico al principio digamos llegó en un contexto muy bueno económico pero luego una reventación ha habido una reventación estos últimos años y afortunadamente y me encanta que se han sido los años que no hemos tenido aquí la partificación no estaba el Global Center y entonces hemos llegado en el momento oportuno hemos llegado al Global Center en el momento y en la época oportuna porque ahora es cuando otra vez la economía de Latinoamérica vuelve a despegar ¿eh? vuelve a despegar pero ahora veremos con un contexto muy diferente es decir el modelo previo que en el 2011 tenía de la alianza del pacífico tiene que modificarse en algunos aspectos no en las ideas generales que son intercambio de mercados entre lo que es intercambio de bienes servicios un poco lo que es el modelo que podría ser parecido al de la Unión Europea sino en un modelo que ya no va a funcionar como veremos que está cambiando entonces hay unas tasas de desarrollo de crecimiento que se ven que ha bajado mucho lo de Asia pero sigue siendo en el entorno del 6-7% como veis Asia que está aquí tiene unas expectativas del 6-7% luego tenemos ya un bajón enorme hacia ya movimientos hacia el 3% esto del área de África que África que muy bien apuntaba el profesor Castelló el país emergente África tiene muchos también recursos de posibilidades y África que era un país o un continente que estaba prácticamente el continente estaba desaparecido pues ha emergido y es una de las potencias emergentes y luego ya tenemos América Latina bueno Europa se está moviendo en un entorno de hacia el 2 entre el 2 y el 3% como me ha dicho profesor Castelló con ese marco metodológico y estamos en el entorno como España el 3% ya luego por el resto de países vemos que de alguna manera pues se está moviendo entre tasas muy bajas pero muy importantes porque los 3 grandes elefantes dentro de América Latina son Brasil Argentina y México esos países son los que van a tirar del resto de países ¿no? lo queramos o no entonces Argentina ha cambiado su modelo Brasil ha cambiado completamente un modelo que era muy cerrado muy de oposición a lo que puede ser la alianza del concepto de la alianza del pacífico modelo liberalizador y lo que ha hecho es liberalizar su economía con lo cual las expectativas son bastante positivas ha pasado de casi un estancamiento y crecimientos negativos a casi tener una expectativa para el 2018 del 2% de crecimiento Argentina está casi en un 3 las políticas de Macri también han sido muy positivas y además un acercamiento a lo que es la política de la alianza del pacífico o sea con lo cual la dicotomía entre Mercosur y la alianza del pacífico se está eliminando quedan unos pequeños reductos nada más como ahora veremos Chile también está en ese entorno y sobre todo el Caribe el Caribe está cogiendo que había tenido un desarrollo menos digamos y veremos por qué porque el modelo económico de América Latina está cambiando por eso digo que ahora mismo el Global Center tiene una oportunidad tenemos una oportunidad de oro para trabajar y aquí nos tenéis para investigar porque el modelo se está cambiando está cambiando a una velocidad que no se está percibiendo porque tenemos un poco esa política que acaba de decir el profesor Castelló de Trump y tal presidente un poco complicado entonces si vemos un poco así en un en un vistazo rápido los países que más crecerán de América hasta casi un 6% Panamá sabemos que Panamá es pequeño pero tiene esa ampliación del canal de Panamá que está siendo muy positiva en su crecimiento luego la República Dominicana fijaros el 5,3% Nicaragua incluso Costa Rica que es un país de la Alianza del Pacífico como sabéis es el país pequeñito y ecológico pero que está en la Alianza del Pacífico prácticamente desde el principio los que menos crecerán pues hombre tenemos el modelo Venezuela que realmente está en el Cefón prácticamente país digamos un modelo fracasado Brasil está saliendo pero crecerá poco Ecuador y luego lo siento por la persona Claudia Cuba país que yo adoro pero no acaba de coger su ritmo entonces esto es un poco la perspectiva entonces el crecimiento vemos que sigue siendo Asia la que va a tirar con lo cual la Alianza del Pacífico que en el fondo es una alianza de comercio hacia Asia y de relaciones que van a beneficiar a todo el continente o sea Cuba que no se preocupe que Cuba llegará yo trabajo mucho con temas de Cuba y sé que cuando ese país se libere de esas ataduras digamos atávicas un poco del sistema pues evolucionará entonces mirad uno de los elementos fundamentales que cambia del modelo económico de la Alianza del Pacífico ¿cuál es? el tema del petróleo fijaros 30 naciones de la región compraron a Estados Unidos 2,32 millones esto antes hubiera sido impensable Estados Unidos era el que compraba estaba con las materias primas lo mismo que China que China también ha cambiado el modelo o sea adquirían de América Latina era la proveedora de materias primas para los grandes países como Estados Unidos o como China y ese modelo ha cambiado de los chinos se ha ido a hacer un modelo más de consumo interno y menos de exportación de incluso de bienes no excesivamente digamos competitivos mientras que y América lo mismo y mientras tanto fijaros lo que he puesto aquí las refinerías de la TAC se han quedado obsoletas esto es terrible esto es terrible ¿por qué? porque la energía que es básicamente el petróleo tanto de Venezuela como de México y tal no son competitivas entonces incluso ha hecho que Estados Unidos que era un país importador de todas estas materias y por eso controlaba políticamente también estos países tengan menos interés ¿por qué? porque ellos con el fracking incluso son han conseguido digamos tener un modelo exportador de energía y no importador con lo cual como veis la tendencia ha ido en estos países en negativo esto es muy importante porque Alianza del Pacífico tiene que contar con que ya no hay el modelo clásico sino que hay otro modelo y China ya digo también tiene esa característica entonces ¿qué necesita ahora mismo Alianza del Pacífico? resumir un poquito este marco pues necesita básicamente una cosa importante que es el capital capital y capital ¿para qué? para transformar su estructura sabéis que Venezuela y otros digamos petróleos ahí son de alta densidad y necesitan refinerías muy caras con tecnología muy cara para poder ser competitivos y poder ofrecer ese producto entonces ese tema ha hecho fundamentalmente y nos lleva al siguiente marco que es al marco de las energías a un modelo nuevo donde las energías de combustibles fósilos y de energías convencionales que tenía la Alianza del Pacífico sea diferente vamos a encontrarnos con un modelo donde lo que se busca es que sean energías limpias y es que va a ser totalmente necesario ese modelo ¿eh? ahí bueno os he metido un poquito pues ha habido un foro en septiembre y tal y tenéis un poquito todo esto es un poco para que tengáis el contexto y yo os paso ya directamente vamos a ver México vamos a hacer un pantallazo de cada uno de los países fundamentales México es el gran uno de los grandes países potentes de la Alianza del Pacífico y veis va a las energías vamos a ver las energías digamos renovables que pudiera ser como un capricho de país rico ahora no ahora son con ese modelo que hemos visto de exportador de Estados Unidos de China que tiene un modelo de consumo interno de crecimiento ya no es el modelo es exportador de bienes y tal y que hay tantas materias primas pues tiene que espabilar y entonces el modelo de infraestructura y el modelo energético en América Latina se tiene que transformar hacia los planes y lo están haciendo así unos planes fundamentalmente del desarrollo de energías renovables ¿eh? de la energía ecológica del modelo de economía sostenible porque le viene impuesto ya por la situación económica ya no solamente es un tema importante de acuerdos internacionales del CO2 sino que además América Latina lo necesita y como veis en eólica todavía tiene un marco por ejemplo en el caso de México así a grosso modo pues en eólica le queda todavía un 67% de posibilidades según los países que tienen gran posibilidad gran posibilidad de desarrollo de energías renovables el solar pues un 90% en minidráulica otro 90% en biomasa otro un 80% y aquí otro 90% que está ahí cierto error ahí entonces aquí veis la ley general de cambio climático ¿qué ha hecho México? pues hacer una ley de cambio climático global que es muy como todas las leyes son muy bonitas lo que hay que hacer es ponerse en la práctica luego entonces ese es el tema fundamental hay un programa especial para el cambio climático con horizonte hacia el 2018 y luego hay una idea clara ¿de qué? de la eficiencia energética o sea primero tenemos que tener los inputs de energía producción limpia producción interesante además local creando empleo y por otro lado que tenemos que tener que el consumo sea también porque la energía no solamente es tener o producir mucha energía sino también que el consumo y haya una eficiencia energética este que es un tema que Estados Unidos lo maneja muy bien Europa regular está Estados Unidos en algunas cosas por ejemplo Trump dice yo me salgo de esto pero no olvidemos nunca Estados Unidos tiene unos programas de eficiencia energética muy buenas y eso supone que los electrodomésticos todo lo que trabajamos Enrique tú me dices yo voy bastante rápido pero eso entonces vemos que ahí se procura que que la energía que estamos utilizando también hagamos ahorro energético el ahorro energético es tan importante como hacer centrales pero lo importante de la eficiencia dentro de esto de la energía es que tiene muchas posibilidades entonces la ley de cambio climático mexicana pues acelera la transición sustituye combustibles fósicos fortalecer los esquemas regulatorios ellos han hecho una ley muy importante un cambio legislativo porque México era un país proteccionista que tenía un sistema arcaico y lo ha modificado hacia un sistema moderno entonces para que veáis ahí tenéis luego una legislación muy importante y un horizonte de política energética hasta el año 2040 en ese año 2040 pues va a intentar que toda la población también tenga energía pero claro cuando hablamos de energía y de la producción de energía que el modelo europeo es un modelo digamos muy avanzado muy socializado pero en América Latina ¿qué ocurre? que todavía el 78% de la población no tiene cobertura ni siquiera puede tener la energía esa quizás con energías más autosuficientes más autogestionadas puede abarcarse entonces por eso se busca en los centros urbanos sí la cobertura es del 98% pero en cambio vemos que en lo otro no es vamos a tener otro país pues tenemos también Perú Perú también ha hecho un verdadero cambio yo soy un gran fanático una de las cosas cuando fui a Perú hace unos años la primera época porque yo a Chile voy mucho pero Perú me pilló de paso y fui a reconocer Perú y entonces compré el libro de Kuczynski ¿no? el actual presidente que es un gran economista por cierto y entonces él ya tenía unas visiones mucho mejores que las que tenía la anterior que era un modelo populista que siempre gusta ¿no? pero pues es que tenía un modelo mucho más racional entonces está viendo cómo desarrollar el sector también van hacia una energía de tipo renovable pero también con que tenga el mínimo impacto ambiental y para ello han modificado han creado una legislación un fondo de inclusión social energético que lo que va a intentar es que en un periodo de 2013 a 2022 todo el mundo pueda acceder a la energía eléctrica porque claro Perú sabe que está condensado pero tiene zonas Amazonia arriba tiene parte de lo que es la puna toda esa zona es una zona alta como conocéis muchos de vosotros y es una zona compleja bueno pues él lo tiene y hay una serie de leyes importantes como tuvimos en su día aquí la ley de electrificación rural en España yo trabajé en este tema fundamental de trabajar en casi todo eso más general por los 40 años que me han dicho entonces luego también tenemos el sistema de seguridad energética en hidrocarburos o sea ha ido haciendo un modelo un modelo en el que tú vas dando ayudas de planes de electrificación rural y también dentro de eso la introducción de las energías digamos una matriz energética nueva en el caso de Colombia estamos en la misma situación se ha dado cuenta perfectamente y fijaros el sector minero el sector minero que hay que tener ¿hay alguien colombiano aquí? muy bien pues a vosotros vamos sabéis que uno de los problemas con el sector minero fijaros de 1994 a 2010 solamente tenía 3.000 millones de inversión en cambio en el último periodo ha tenido 30.000 millones que se han multiplicado por 10 pero ¿qué problemas tiene? perdón dame tu nombre María Claudia María Claudia no hay unas normas muy claras acerca del tema de la explotación para por ejemplo el sector financiero el sector minero es un sector castigado porque ahí está envuelto mucho tema de las guerrillas las empresas tienen que pagar peajes entre comillas para que el material que está siendo explotado en las minas pueda llegar a los puertos entonces pues obviamente eso genera una penalización y una contaminación creo que enorme adicionalmente los ríos están siendo contaminados y el cobalto que fue uno de los principales factores que fue el que aumentó que hizo que ese crecimiento en dólares subiera muchas empresas llegaron ahí a invertir hicieron sus primeras exportaciones pero esos dineros no pudieron regresar a Colombia por el tema en África que había generado muchas muertes bueno gracias Claudia bueno fenomenal es bueno preguntar porque así me ha ahorrado el que lo cuente yo yo cuento y dice mira español lo que dice de Colombia no pues exacto es todo eso es decir hay una contaminación el sector minero que tiene una gran importancia se está haciendo ha habido un desarrollo digamos fatal aspecto de que ha dejado unas contaminaciones de acuíferos etcétera y además luego las explotaciones bueno pues se ordeña la vaca y ahí se la deja ¿no? nadie la cuida luego le va a tocar a las siguientes generaciones entonces hay un plan energético muy bien elaborado en Colombia que va del 2010 al 2030 que define objetivos programas y ese programa todo esto que estáis viendo aquí son los papeles de trabajo que se hicieron para la Alianza del Pacífico para esta reunión que os estoy comentando y lo que he hecho es ponerlo y en todo momento he puesto tenéis en la presentación abajo siempre de dónde es el material que he sacado por si queréis entrar en ello bueno lógicamente lo he resumido entonces como veis al final Colombia está yendo hacia la eficiencia energética quiere ahorrar casi un 4% electricidad en el sector industrial y tiene una serie de regulaciones de uso regional y eficiente de energía esto es muy importante porque es el modelo estadounidense los europeos vamos mucho al modelo al modelo de tal pero lo más importante es la eficiencia es tan importante como construir centrales o tener digamos posibilidades energéticas vale pues al final luego tenemos Chile Chile en ese sentido aunque es pequeñito es siempre el modelito es un país que funciona muy bien no porque yo también soy para los chilenos sino que funciona muy bien y tiene unos desarrollos de las energías ya renovables mucho más avanzados me parece que el modelo anterior de Colombia y tal andan entre el 6 y el 8% este ya está cerca del 13% del mix o sea el total de energía que se produce un casi 14% y la idea suya es llegar al 20% y es porque siempre son una isla y además tienen una serie de enemigos un poco ahí bueno pues la matriz energética está basada en cuatro pilares que son energía confiable y calidad de suministro energía como motor de desarrollo y fomentar la eficiencia y la educación ambiental entonces el modelo chileno en el cual tenéis ahí luego la presentación para poder acudir y ya me meto nada más que una cosa las interconexiones son muy importantes he entendido las interconexiones son al final algo que une a los países la energía es algo verdaderamente maravilloso si tuviese que algún día os puedo dar una clase a los que estéis interesados o si queréis al Global Center venís y vemos un poco temas las interconexiones unen a los países porque tienes que hacer conducciones como las carreteras no son infraestructuras que unen a los países entonces en ese sentido hay un avance bastante importante en el ESE ahí tenéis una presentación que vais a ver cómo se va uniendo sobre todo Brasil que se ha puesto las pilas Brasil porque Brasil al final está aquí en el centro entonces el que conecte por aquí conecte por allá viene fundamentalmente muy bien ¿no? y luego tenemos una cosa que es a casi un aporte que por ejemplo para que veáis un poquito ya como Corofón que es el ferrocarril biooceánico como sabéis el canal de Panamá es importante ¿cuántos conocíais ahí aquí gente de Perú? ¿algún peruano? ¿boliviano? Bolivia 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 ¿ustedes conocen? ¿qué es? este lo conocen ¿verdad? además está muy enfadado vuestro presidente ¿por qué? porque intenta que pase solo por Perú ¿verdad? y no llegue a Bolivia también quiere que pase por... la verdad es que nuestro presidente nos está cerrando las puertas en todo aspecto especialmente en los tratados que ha hablado anteriormente están involucrados todos los países vecinos menos Bolivia y me da mucha bronca ¿verdad? ¿usted es de Santa Marca? soy de Sucre de la capital de Bolivia pues aquí vemos un poco veis que esta idea es fundamental es esta es la idea que los chinos se la vendieron y era hacer un canal de Panamá era llegar ves que llega desde Asia desde China de Tianjin va a venir va a llegar aquí a Perú va a llegar de ahí al otro puerto y va a unir los puertos de Santos y Piura con eso va a conseguir el que el poder transportar muy rápidamente esto vale unos 10.000 millones de dólares y entonces está un poquito pero aquí no se ha pensado y ya con ello termino no se ha pensado aquí en algo muy importante que es aparte de los ahorros que supone sería hacer unas infraestructuras de interconexión eléctrica porque cuando haces estas infraestructuras como se hizo ya sabéis que hay una carretera yo vi cuando se terminaba en el 2010 la carretera que une Brasil la Amazonía con Perú entonces la carretera es poco utilizada entonces ¿cuál es el problema de ese proyecto? precioso yo creo que es un proyecto que hay que llevar por verdad son los costes los costes porque todavía los costes en eso salen muy pero la unión sería una manera de unir una zona colombiana así que con esto aunque sea una pincelada muy rápida en 20 minutos explicar estos temas resulta muy complejo así que muchas gracias por vuestra atención y seguimos con otros gracias por la presentación muchas gracias a vosotros por venir venir a las 4 de la tarde a estas exposiciones aunque son interesantísimas y contamos con él siempre valioso y profesor Castello con el maestro Santos y le tengo muchísimo cariño y bueno y ahora escucharéis a Pepe Rodríguez que es realmente una persona que aporta muchísimo por su experiencia sé que es un esfuerzo muchas gracias al Global Center gracias Paco me oí bien ¿no? sin el micrófono ¿tú has usado micrófono? porque yo hablo muy fuerte porque yo también hablo fuerte venga bueno iba a hablar de lo que pasa que tenía la sensación se lo venía diciendo antes a Santos que tenía la sensación que iba a hablar de un peñazo que realmente no le interesa a nadie que es la convergencia jurídica del sector de la energía si hay alguien interesado que me lo diga en este momento si no que cae para siempre bueno de todas maneras sí quería comentaros alguna cosa sobre todo de la región de la región iberoamericana en general ¿no? y quería empezar haciendo bueno ¿de qué países sois? había tres peruanos por aquí Bolivia ¿verdad? Honduras Bolivia Perú República Dominicana Colombia Ecuador Ecuador España Dominicana Colombia 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 y Bolivia y por allí empezáis por ahí porque el señor es blanco no, el señor es blanco eres tú España Guatemala Honduras Salvador Salvador Colombia ¿verdad? Uruguay Colombia ¿verdad? ¿verdad? España Colombia están casi todos los países iberoamericanos representados bueno hablando de energías y hablando de energías renovables quería hacer una pregunta vosotros tenéis idea de cuál es la energía del futuro de vuestro futuro y del futuro de vuestros hijos ¿cuál creéis que va a ser la energía del futuro? venga aquí alguien diga algo la solar eólica la eléctrica la electricidad la solar y la eólica es para generar electricidad esa es la energía de vuestro futuro la eólica y la solar son medios de generación de energía eléctrica del presente incluso el pasado en España ya tenemos parques que tienen más de 30 años generando electricidad mediante fuentes eólicas molinos de viento y es la energía eléctrica la cuestión es cómo generamos la energía eléctrica y esa es la fuente del presente del futuro y del futuro de vuestros hijos y probablemente de vuestros nietos ¿cuál es la manera más barata? bueno sabéis que esto se mide en vatios hora o en kilovatios hora el consumo de electricidad ¿cuál es la manera más barata de producir un kilovatio hora de energía eléctrica? que es la que consumimos aquí ahora mismo estamos consumiendo energía eléctrica ¿cuál es la forma más barata? ¿alguien tiene idea? ¿no tenéis idea? el agua ¿cuál? el agua por ahí bueno está muy cerca lo del agua es cierto que el agua es y además el agua es fuente renovable el agua está considerada una fuente renovable pero es normal que no tengáis idea porque no nos ponemos de acuerdo no se sabe no nos ponemos de acuerdo pues si me preguntáis a mí por la mañana probablemente os diga muy temprano por la mañana probablemente os diga de la nuclear un poquito más tarde los ciclos combinados luego depende como sea el día a lo mejor os digo que la solar o la eólica si hay viento o no y ahora en España la hidro es carísima porque estamos en plena sequía entonces no nos ponemos de acuerdo también por otra cuestión porque la nuclear es gratuita no vale nada el petróleo y el petróleo o los fósiles el carbón en España seguimos generando un tercio de la electricidad viene del carbón todavía gracias a eso cogeos vuestra factura de la luz que en Europa por ley hay que poner un gráfico de donde viene la electricidad el carbón ¿cuánto vale el carbón? ¿quién lo sabe? o el petróleo cualquier fósil ¿lo sabéis? es gratis es gratis lo que pagáis cuando vais a llenar el tanque o cuando se compra carbón se compran se pagan costes de extracción y de comercialización fundamentalmente e impuestos pero el recurso es gratis está en la tierra es gratuito se pagan tasas se pagan aranceles ya sabes eso es lo que se paga el sol también es gratis entonces si decir bueno pero claro uno si computas el coste medioambiental ya empiezas a sumarle coste ¿no? y el tema es que no sabemos cuál es más cara o más barata porque no nos ponemos de acuerdo en qué coste medioambiental hay que sumar porque Fukushima era gratuita también hasta que hubo el gran desastre y ahora el desastre ha salido carísimo al gobierno de Japón ¿verdad? ¿por qué los países deciden porque las energías renovables ahora quitando la hidro vamos a dejar fuera la hidro la hidro es renovable pero es otro régimen diferenciado ¿por qué los países llevan años invirtiendo en energías renovables? hay varios motivos el calentamiento global el calentamiento global ¿algún otro? el agotamiento de los recursos fósiles el agotamiento de los recursos fósiles ¿algún otro? bueno son dos buenos motivos ¿pero creéis que son reales? sí ¿a ti te preocupa si se acaba el petróleo? ¿o te preocupa si se acaba el petróleo mientras estás tú? no porque no es renovable eso me preocupa para mis hijos y los hijos de mis hijos tú eres de Colombia presidente Santos ¿crees que le preocupa que se acabe el petróleo o que le preocupa que se acabe el petróleo mientras está él o que le preocupa la paz? ¿qué le preocupa a él? ¿qué está en su agenda? su bolsillo tú tienes esa opinión quiero decir pero es una opinión bastante general se puede aplicar a cualquiera quiero decir fundamentalmente los países deciden invertir en energías renovables o más que invertir en energías renovables inaugurar políticas que incentiven las energías renovables fundamentalmente por una razón y es porque no tienen acceso a otras energías Chile que es pionero en la región tuvo un serio problema desde el año 2006 con el gas argentino básicamente porque su gobierno era de un signo absolutamente contrario al gobierno argentino eso originó una gran crisis y empezaron a desarrollar parques fundamentalmente eólicos y fotovoltaicos solares con lo cual y el calentamiento global se puede hablar muchísimo sobre si realmente existe o no existe pues puede que exista calentamiento pero que no sea debido a nuestro modelo energético o sea yo aspiro en los 10 minutos que me quedan más o menos a que no os durmáis y a que reflexionéis o sea lo que está claro que no os voy a dar ninguna clave porque ni yo mismo la sé básicamente entonces habrá quien crea no Obama era una persona preocupadísima del medio ambiente o el gobierno Aznar la administración Aznar aquí en España que hizo realmente hemos heredado toda su regulación por eso España es un país líder en energías renovables había dominicanos aquí ¿verdad? República Dominicana copió las leyes literalmente las leyes españolas y tuvo al final de la década pasada tuvo un relativo desarrollo interesante en ese sentido eran personas realmente preocupadas eso viene de que hay una en el parlamento el legislador de los países hay una gran preocupación por el calentamiento hombre puede haber gente más o menos preocupada pero realmente el interés siempre es cortoplacista cuando tú tienes un un problema a corto plazo cuando Chile no podía comprar gas básicamente ahí es cuando surge la necesidad en el caso cubano que ahora veremos bueno ahora veremos entonces yo voy a hablar muy rápido de estos países bueno esto lo dejo porque básicamente la composición de en la región del se ve fatal pero lo veréis mejor en la pantalla de vuestro ordenador la composición de por país lo que se invierte en cada una de las tecnologías lo que se invierte no es producto de la casualidad todo bien bueno y esto es la matriz energética de cada país en la región en Iberoamérica la nuclear es testimonial hay muy poca muy poca energía nuclear en Europa hay mucha más energía nuclear ¿sabéis cuántas centrales nucleares hay en Europa? ¿alguien quiere un número? bueno la verdad que tampoco me lo sé era por si lo sabéis vosotros en España en España en España en España en España en España creo que 6 son funcionamientos solo en Francia hay más de 40 funcionando en Italia no hay no sé si queda una o dos pero todas las eslovenias son de capital italiano Alemania hay una preocupación la nuclear es baratísima pero es muy impopular y es muy impopular porque se comercializó antes de ser segura en la región fundamentalmente es una región petrolera se sigue generando todavía con combustibles fósiles en España también porque tenemos carbón bueno cuando Enel trata de comprar una gran eléctrica española en la empresa italiana se le pone de condición que tiene que seguir comprando el carbón español porque los mineros yo decía hace muchos años tenía un jefe que decía que un minero un minero es como un oso panda le cae bien a todo el mundo entonces hay cosas que los gobiernos no se pueden plantear no pueden soportar y son mineros manifestándose los mineros fijaos que caro nos sale el carbón que de media en España las empresas mineras cobran 75.000 euros por empleado o sea tú coges una minera que tiene 500 empleados multiplica por 75.000 euros y eso cogen de subvención a fondo perdido aún así todavía son deficitarias parece que no es suficiente todo ese dinero para que el carbón sea rentable entonces esa es la matriz energética estas son las políticas de incentivos y ahí ves el MIS también por país el Doverell pero fundamentalmente para que alguien invierta en energías renovables tiene que haber una ley que le ampare que le anime que le garantice que la electricidad que produce la va a poder vender y la va a poder vender a un determinado precio yo la divido en cuatro bloques el Feeding Tariff que es la tarifa regulada que es cuando te dice una ley el kilovatio hora que tú generes con medios solares o eólicos o cualquier otro medio lo vas a vender por ley durante X años a X precios te salen las cuentas con tu plan de negocio con tu financiación los certificados es cuando se crea un mercado paralelo es decir cuando te dicen tú vas a poder vender a pool que es precio de mercado que valga el kilovatio hora tú lo vas a poder vender pero vas a generar un certificado verde por megavatio hora que generes por ejemplo le puedes llamar verde o limpio o de energías limpias como se le llama en México ¿había mexicanos aquí? no, no en México se le llama CEL que es certificado de energía limpia ¿vale? y ese certificado además de que tú estás ingresando por la venta de la energía y muchas veces no te va a cubrir yo creo un mercado paralelo y le digo a las grandes industrias que tienen que consumir energía verde o comprar esos certificados certificados y entonces tú vas a ese mercado certificados y lo vendes en muchos países que eso ocurre Estados Unidos entre ellos las subastas que han demostrado en los últimos años ser la manera más barata de bajar el precio de la energía México es parangón en esto México tiene registrado el precio más de adjudicación más bajo y es básicamente cuando el operador de red se nace por ejemplo en México dice oye yo tengo que comprar toda esta energía para abastecer a todos estos mexicanos México además tiene tres sistemas interconectados sabéis que California la California mexicana es una isla energética no está interconectada ¿vale? y entonces dice toda esta energía tengo que comprarla y quiero que licitadores me vengan a ofertar y entonces vas y tú has desarrollado un parque estás haciendo el papeleo todavía no lo has construido y dices oye yo mi parque va a producir tanto y te la vengo a tanto concurres a la subasta y te la adjudican en ese modelo están ahora mismo Chile Perú por supuesto Perú fue pionero en la región El Salvador que había salvadoreños por ahí ¿verdad? El Salvador seguramente el próximo trimestre sacará una subasta creo que unos 150 megas de potencia México está adjudicando ahora la tercera subasta ya de largo plazo y Argentina que acaba de hacer su tercera ronda que es la llamada Renovar 2.0 y por último los incentivos fiscales y financieros que habitualmente no funcionan solos en los incentivos fiscales el país de la región pionero fue los Estados Unidos Estados Unidos es un país que necesita recaudar muy pocos impuestos entonces porque le perdón impuestos a la gente pues le da un poco igual porque tampoco quiere recaudar porque como no lo va a redistribuir y tampoco hay no hay las carreteras que hay en Europa ni hay redistribución de la riqueza ¿verdad? entonces dice bueno tampoco necesitamos tantos impuestos y tal se lo perdón venga ¿en el primer ítem es a través de concesiones? es a través de contratos administrativos habitualmente habitualmente tú tienes que cumplir un camino administrativo lo digo para no aburriros aquí con todo el técnico jurídico administrativo tú tienes que cumplir o sea tienes que desarrollar tu parque un parque eólico sacas todas las licencias los permisos dependiendo de cada país es más fácil o menos Perú por ejemplo tiene grandes complicaciones a nivel arqueológico es un país muy rico a nivel arqueológico y la región donde hay viento normalmente hay también grandes externalidades medioambientales y arqueológicas haces todo eso y necesitas bueno todos los proyectos se componen de cuatro viabilidades una viabilidad que es administrativa que son todas las licencias o permisos la viabilidad técnica esa te la da siempre el operador de red ¿verdad? es quien te va a dar quien esté operando la red es con el que tienes que hacer un contrato de conexión vamos a llamarle que es lo que se llama punto de conexión o prelación que se le llama en la mayoría de países de la región y demás y luego tienes la viabilidad urbanística que te la da la autoridad urbanística que normalmente la tiene el municipio ¿verdad? la municipalidad habitualmente en algunos países como estáis divididos en provincias pues se habla de eso y finalmente la viabilidad económica que la viabilidad económica es subjetiva porque depende si tú eres un fondo de pensiones australiano o si eres un fondo de capital riesgo new yorkino si un fondo de pensiones australiano a lo mejor pides el 1% ¿verdad? una TIR del 2% y te vale si eres un capital riesgo new yorkino probablemente quieres una TIR ya del 18% por ahí ¿no? ¿vale? no sé si te he liado más bueno aquí hay una serie de fichas que son Argentina bueno esto ya os lo leéis en casa tiene un efecto somnífero así alguien entonces aquí está un poco datos sobre las rondas Colombia Colombia sí va a tener un gran desarrollo porque Colombia tiene una particularidad ¿qué particularidad tiene Colombia ahora mismo? no me lo puedo creer la paz la paz independientemente de que estéis de acuerdo o no yo no conozco un colombiano que votara en el referéndum que sí pero al final salió que no pero ha sido que sí fijaos cómo funciona la política cómo funciona la preocupación sale que no pero al final es que sí por otro mecanismo entonces muchas veces te quedas ¿para qué han preguntado? ¿para qué han preguntado? yo no me habría arriesgado hubiera dicho simplemente venga lo vamos a hacer Colombia recupera muchísimo territorio que no estaba en manos del Estado y donde el Estado no existía y fundamentalmente además lo ha clasificado en una cosa que los colombianos llamáis ¿cómo? tú lo sabéis el ZOMAC las zonas más afectadas por el conflicto ahí no había Estado y hay que construir el Estado y el problema es que si no hay Estado no hay red eléctrica y construir una red eléctrica en un país tan enorme es una cosa que se tarda muchísimos años porque tú tienes que tirar una línea larguísima y además no puedes porque tienes que crear generador plantas generadoras porque no puedes lanzar una línea a mil kilómetros entonces ahí va a haber oportunidades en el sector a nivel aislado es decir sistemas aislados de momento pero de momento a escala de este sector son 30 años o 40 ¿eso es industria mixta? es decir ¿gobierno con empresa privada? no eso va a ser todo privado ¿con empresa privada? sí el gobierno dudo que no lo sé habrá que preguntarle al presidente y al alto comisionado para el ZOMAC ¿verdad? habrá que preguntarle yo tuve ocasión de estar aquí en Madrid con el ministro Pardo que era el alto comisionado para el ZOMAC ahora ya se ha salido de la política recientemente y él estaba por el privado además ellos sí habían puesto el modelo de perdonar impuestos y obras por impuestos también ¿no? entonces yo creo que va los tiros van por lo privado y bueno y también os pongo aquí Cuba ¿cuál es la gran particularidad de Cuba? que es su régimen en Cuba no hay empresas privadas sino que quien te compra es el Estado ¿verdad? tú lo conoces muy bien entonces tú vas allí hay una particularidad que cuando buscas el cliente es uno nada más ¿eh? es uno la gran prioridad del Estado cubano ¿vale? es el turismo si tú vas a Cuba a vender todo lo que beneficia al turismo que es de donde viene la mayoría de su producto interior bruto te lo van a comprar y te lo van a pagar en Cuba hay una cosa que se llama el CL la capacidad de liquidez cuando sale un contrato administrativo se le otorga liquidez pues es un país que el bloqueo existe ¿eh? el bloqueo es una cosa que existe que parece que no existe el bloqueo existe y existe y está muy activo y allí hay bloqueo entonces como no hay divisas porque hay bloqueo para que haya un contrato en el cual si tú generas electricidad te la compren tú tienes que asegurarte que ese contrato administrativo tiene su CL asignado es decir hay divisas guardadas en la caja de los Castro ¿vale? para pagarte a ti y demás con todo y con eso yo el año pasado tuve la oportunidad de estar en la Feria Internacional de La Habana donde se presenta la cartera de oportunidades de oportunidades de inversión de Cuba que ellos esto hace años era mucho peor ahora lo hacen muy bonito muy bien maquetado se ve que el gobierno ha contratado una buena agencia publicida y tal para hacerlo y ellos te dicen oye tenemos identificado y hay que hacer un acto de fe tenemos identificado unas zonas donde hay potencial eólico donde hay potencial yo las pongo aquí son estas ¿eh? las podéis ver o donde hay potencial de explotación de la biomasa que no hemos hablado ¿eh? pues todas las regiones muy ricas también en producto forestal o de la agricultura ¿eh? o eólico y entonces por favor que venga alguien que quiera invertir aquí tener el parque y nosotros le compramos la electricidad yo el año pasado alguna vez lo he contado estuve en el ministerio reunido y yo le preguntaba al ministro pero a ver si venimos y hacemos un parque y genera electricidad ¿la vais a pagar o no? y él decía hombre claro que la vamos a pagar sí pero la vais a pagar cuando decís que la vais a pagar o la vais a pagar más tarde y hombre se va a pagar cuando se pueda y yo decía y pero claro él luego ya después de insistir le decía hombre es que hay que verlo porque si ¿de dónde eres? ¿de Cuba? ¿de qué zona? de La Habana de La Habana bueno ¿conoces Guantánamo la provincia? no he estado pero está allí perdido ¿verdad? donde no va nadie y él me decía hay una oportunidad un parque oloquio en Guantánamo el que se atreva ese no va a cobrar va a cobrar muy tarde a 700 días o algo por el estilo ahora el que me haga el parque eólico en el nodo de Varadero donde el año pasado hubo tres apagones y se quedaron todos los hoteles sin luz ese va a cobrar al día incluso si nos lo pide por adelantado también entonces quiero decir esto es siempre una voluntad política bueno El Salvador que os pongo aquí algo de información y luego Panamá ¿verdad? que Panamá tiene dos leyes una para la eólica y una para la solar entonces lo que yo os quiero hacer ver es que este sector que es tan vital para la economía porque no hay sector de la economía real que no necesita energía es un sector que depende siempre de la voluntad política y cuando algo depende de la voluntad política no hay futuro claro este año hay elecciones en un montón de países ¿verdad? hay elecciones presidenciales en El Salvador me parece el año o sea el 2018 estoy hablando de Colombia hay presidencias legislativas en varios países me parece que hay 11 procesos electorales este año ahora mismo venimos de una dinámica muy liberal en la región porque Venezuela se ha quedado aislada por desgracia y aguantará que Venezuela va a aguantar así esto no va a cambiar México es un gobierno muy liberal que ha iniciado una serie de medidas porque tampoco le queda otro remedio México tenía que liberalizar un montón de sectores la telecomunicación la energía Perú es un gobierno bastante liberal Chile desde luego Bolivia quiero decir pero todo eso también puede cambiar porque por ejemplo en Ecuador no hay un gobierno liberal y acaban de ganar las elecciones y eso podría o sea la región no está estabilizada porque ninguna región está estabilizada y eso mismo podría ocurrir también en Europa en donde hemos tenido los últimos procesos electorales muy complicados con el resurgimiento de las extremas derechas y todo esto y yo con esto pues ya me despido y os agradezco mucho vuestra atención y si hay alguna pregunta y luego debatiremos y que haya preguntas en el debate porque ya ha habido cosas que ha dicho el profesor Santos que no estoy de acuerdo pues ojalá tengamos tiempo para eso porque le ha quedado ya muy poco tiempo al profesor a continuación don José Rodríguez es periodista y escritor doctor en administración de empresas por la Universidad de Newport de Estados Unidos la mayor parte de su carrera profesional la ha dedicado al periodismo como colaborador de los principales diarios españoles y luego como delegado general para el sudeste asiático y el pacífico de la agencia EFE Rodríguez ha sido presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera fue el primer periodista además europeo elegido presidente del Club de Prensa de Manila y a lo largo de su carrera profesional ha sabido compaginar las labores periodísticas con el mundo de la cultura la diplomacia y la empresa es director de la Academia Filipina de la Lengua Española y miembro correspondiente de la Real Academia Española de la RAE y de las Academias de la Lengua de Estados Unidos El Salvador Chile y República Dominicana ha sido director del Instituto Cervantes en la capital de Filipinas y responsable del programa de cooperación cultural con Filipinas y los antiguos territorios de España en la región del Pacífico actualmente es editor asociado y director del Consejo de Administración de la revista People Asia y miembro de los consejos de administración del periódico Manila Standard y de la empresa de servicios Frontrunners Corporation es también delegado en España de la Cámara Filipina de Comercio y Industria tiene la palabra don José Rodríguez Bueno, buenas tardes Bueno, buenas tardes a todos a todas porque por aquí ya en España hay que decir dos cosas vamos a voy a ser breve porque yo veo que esto es breve el tiempo que me han que me han asignado esta tarde en cualquier caso gracias por haber leído lo que se ha olvidado de decir de que yo soy pensionista así que vamos a empezar por lo final vamos a ser claros realmente es un honor estar aquí y además estar entre ustedes porque estoy asistiendo estos días en Madrid en España estamos asistiendo a la presentación del primer diccionario panhispánico jurídico jurídico panhispánico que haremos la presentación formal pasado mañana en Salamanca la Universidad de Salamanca con la presencia de su majestad el rey y eso viene a cuento porque he estado viendo que casi todos ustedes son de países iberoamericanos y podría llamarse esto en el futuro UD Business School Panhispánica porque es el panhispanismo estar aquí muy presente en esta sala tenemos españoles y tenemos miembros de todos los países del habla yo no tengo preparado ninguna filmina si ustedes quieren pregúnteme yo venía dispuesto a hablar con ustedes cara a cara de tú a tú y bueno le voy a dar cuatro pinceladas cuatro pinceladas muy muy breves sobre lo que a mi juicio por supuesto después de 40 años en Asia Pacífico he tenido la oportunidad de ver de aprender de comprender de comprender todas estas vocablos son importantes pensarlos lo que se sabe Asia Pacífico molesta bastante esa ruida y fuera Asia si alguien lo puede dir que se quedará un poquito más bajo primeramente hay que saber hay que darse cuenta donde está cuando hablamos de Asia Pacífico ¿qué es Asia Pacífico? eso es una cosa que todo mundo hablamos hablamos pero vamos a decirlo muy directamente ahí residen las dos terceras partes de la población mundial vamos a empezar diciendo eso porque está lo grande lo menos grande y lo pequeño pero las dos terceras partes del mundo de la población mundial de 8 mil millones de personas aproximadamente están en Asia Pacífico eso ya es el para empezar ¿cuáles son los problemas que tiene Asia Pacífico en este momento? la región en general pues hay tres problemas claves que algunos de ustedes saben muy bien el primero en este momento es la situación que atraviesa las Coreas Corea del Norte un problema tremendo que hay con ese señor llamado Kim Jong es un problema serio es un problema grave pero después hay otros dos problemas que quizás ustedes conozcan menos pero que son también muy importantes tenemos el problema de las Islas Spratlys no sé si alguno de ustedes le suena las Islas Spratlys es un grupo de islotes que están en el mar del sur de las Filipinas y que reclaman varios países entre ellos está China Filipinas está Vietnam está Malasia y su Urnano ¿qué ocurre con esas islotes? esos islotes tienen una de grandes reservas minerales que se calcula que serán las próximas grandes reservas de hidrocarburos del mundo que estarán allí entonces esa es la gran lucha que hay y como consecuencia China ya ha montado se ha apropiado que no existía pero de alguna de los islotes que claman los demás y ha montado pues un pequeño aeropuerto ha montado estructuras etc. hay una resolución hay una resolución del tribunal de Ginebra en el cual le da a favor de Filipinas pero los chinos pues lo han pasado de la forma que ellos acostumbran a hacerlo sin importarles nada esa es otra patata caliente muy importante ¿por qué? porque además de eso no solamente es por las reservas que hay además por ahí pasa un gran tráfico marítimo que puede cortar todas las avenidas por ejemplo a Japón entonces todo pasa por el mismo son del mar del sur de las Filipinas y la tercera el tercer gran problema que existe en esta región tenemos es Taiwán todo el mundo se olvida de que existe Taiwán Taiwán coma China pero Taiwán está ahí los taiwaneses como muchos de ustedes sabrán no comparten casi nada con la tierra firme del continente ellos tienen otro estilo de vida quieren seguir con ese estilo de vida pero lo que sí es cierto es de que China está allí esperando hasta cuando China estará dispuesta a esperar es otro problema como ha sido en Hong Kong que esperó mucho tiempo y ya acabamos de celebrar los 20 años de Hong Kong de Hong Kong China eso son las 3 patatas calientes o 3 puntos calientes que tenemos en la región actualmente cuando hablamos de Asia tenemos que pensar también que no solamente son esas 2 terceras partes de la población mundial sino que en Asia está también la bomba atónica es decir tenemos grandes países asiáticos en los cuales tenemos varios de ellos que tienen la bomba atónica por situarnos en que contexto tenemos la población del sistema mundial luego está claro que lo que casi todos ustedes conocen aquí es China todo viene de China cuando miramos en nuestros bolsillos incluso en el reloj que acabo de ver ahora una de las piezas dice que es manufacturada en China de lo cual quiere decirse que he comprado un reloj suizo pero tiene una pieza que al menos he visto que está hecha en China lo he preguntado porque es un Raymond Boy entonces esto esto que quiere decir que China que Asia Asia en general China en particular es el gran bazar del mundo es donde se compra y se vende todo viene todo por viene de allí eso es indiscutible sin negarle y por otra parte todo lo que va a tener impacto en el futuro que lo está teniendo estos días pero en el futuro todo lo que va a tener gran impacto vendrá de Asia y China va a ser la locomotora de Asia eso no es no es que me lo esté inventando yo sino que es un hecho y es una realidad que está presente y por otra parte por otra parte es mi opinión personal pero es a base de haber leído mucho de escuchar mucho es de que todos aquellos países que en el futuro produzcan hardware son aquellos que van a ser más desarrollados y quien produce hardware en Asia pues es China eso es otra otra realidad inlegable para que ustedes hagan una idea una idea cuando estamos hablando de Asia del Pacífico etc parece que todo está muy cerca había un un ministro australiano de asuntos exteriores yo estoy un poco incómodo aquí de asuntos exteriores llamado Gary Evans una vez le entrevistaba yo él quería este hombre tenía toda la intención de poner a Australia a formar parte de Asia del sudeste asiático de la SEA y él explicaba siempre si tú coges un mapa mundial el mapa que conocemos el mapa que lo tenemos siempre es si tú lo aprietas así entonces Australia se mete en Asia pero claro eso no sirve eso no sirve porque porque ya sabemos que el mundo el mundo y decían unos académicos por la mañana de que había un personaje español que no voy a citar en el congreso de los diputados que dijo que Galileo que ya había dicho Galileo que el mundo era plano pero luego se equivocó y dijo bueno también es redondo las dos cosas no sé si ustedes saben a qué personaje del parlamento español pero en cualquier caso Australia siempre ha querido formar parte de ¿por qué? pues porque el gran desarrollo de la gran locomotora está en la zona asiática para que os hagáis una idea si estamos en Singapur Malasia Kuala Lumpur si estamos en Jakarta estamos en Hong Kong Shenzhen o viajamos un poquito más abajo Manila que es en mi caso estamos desde allí a tres horas de avión podemos encontrar dos aproximadamente dos mil trescientas millones de personas dos punto tres millones de personas en dos tres horas de avión pero claro por otro lado cuando hablamos del pacífico ese llamado pacífico es tan grande es tan grande que desde allí desde cualquier de estos países hasta Australia o Nueva Zelanda son nueve o diez horas que es una gran diferencia es decir que no está aquí al lado es más fácil desde aquí ir a Moscú que está cuatro horas y media cinco horas que ir desde Manila desde Singapur hasta Cisne entonces las distancias son enormes pero lo que es el Asia pura y dura está prácticamente a tres horas intercomunicado y tú tienes un mercado potencial o un mercado real potencial por el puesto que puedes tener que vender no lo vender pero la realidad es de que tú tienes a tres horas de vuelo tienes dos punto tres billones con B de personas raro el profesor Castelló me llamó la atención que terminó prácticamente su intervención diciendo cuando yo llegué siento que llegué tarde pues venía de este congreso estamos atendiendo y decía te voy a juntar aquí que al final de todo dijo lo importante es saber qué está pasando en el mundo y bueno pues yo quisiera contestarle desde aquí que lo que pasa en el mundo es que primero hay que estar informados y estamos mal informados y yo creo que ese es uno de los grandes grandes retos que tenemos en la información la mala información la verdad y la posverdad y ahí es donde tenemos que apretar porque tenemos unas redes sociales en la cual mi profesión como periodista prácticamente ha desaparecido la han castigado y la han matado las redes sociales han matado al periodismo pero no ahora no hace de un año tal vez hasta ya pues desde que comenzó esto hace 10, 12, 15 años y ese es el gran problema con el que nos enfrentamos estos días tenemos por un lado en la parte de comercio tenemos que el gran comercio del mundo ha pasado de ser trasatlántico a tras pacífico el pacífico está ya muy muy por encima del Atlántico pero por otro lado tenemos tenemos un gran un gran problema un gran problema al que nos enfrentamos de que es que nuestras asociaciones nuestros grupos de grupos de presión grupos de trabajo nuestros grupos de naciones están muy separados unos de otros están muy cerca en el papel pero muy separados en la realidad cuando yo a ustedes me dirijo a ustedes hoy aquí les hablo de la SEAN pues alguno de ustedes sabrá lo que es la SEAN porque lo han tenido que estudiar posiblemente pero si yo le pregunto detalles dice más o menos usted que calcula cuántas personas tiene la SEAN cuántos países conforman la SEAN etcétera etcétera bueno yo me he dado cuenta dentro de regiones como es la SEAN que yo como de alguna forma conozco más y acabo de escribir un libro que pronto saldrá saldrá Dios mediante estos dos meses saldrá pues me di cuenta un día que hice una pequeña en una reunión como esta en la cual estaba en una universidad en Singapur y yo pasé un papelito a todos preguntándole que conocían cada uno de su país pero después puse un ejemplo que era mucho más fácil todos son del sudeste asiático todos son asiáticos y todos debieran conocerlo digamos porque es parte de la cultura a ustedes les sonará a algunos de ustedes les sonará el río Mekong el río Mekong es uno de los más importantes que tenemos en Asia y yo le pregunté cuántos países por cuántos países pasa el río Mekong o cuántos países que Riveras toca nadie me contestó uno decía creo que China el otro decía pues me parece que Camboya etcétera y eso me dio de alguna forma fue un poco el comienzo de mi último libro que ustedes hablan en inglés se va a llamar Breaking Barriers Creating Communities Asian Services and Introduction es un libro manual espero que algún día lo tengan ustedes también aquí en la escuela yo estoy mirando el reloj faltan tres minutos pero no sé cómo arreglarlo vamos ustedes me han dicho que les habla de relaciones internacionales que les habla de cómo son las relaciones en casa pero miren hay muchas definiciones que yo podría darles pero a lo largo de mi carrera he encontrado pues me he encontrado con mucha algunos me dicen una cosa otros dicen otra pero yo me he quedado con una definición para mí las relaciones internacionales son relaciones interpersonales y yo las defino como hacerlo bien y hacerlo saber es decir no basta con hacerlo de maravilla si no lo hacemos saber entonces esas dos cosas para mí yo creo que es clave hay que hacer las cosas bien lo mejor posible pero que se sepa si no se sabe poco nos vale todo el esfuerzo que hemos hecho cuando les hablo del sudeste asiático yo también quería tenía una pequeña porque vengo de dar una conferencia fuera de Tokio y le estaba diciendo a la población solamente una región que es la SEAN que la conforman 10 países Filipinas Malasia Indonesia Camboya Vietnam etc. tiene 650 millones de personas 650 millones tenemos un país que es Indonesia que tiene 250 millones de personas que es el país más musulmán musulmán reitero más grande del mundo entonces estos son detalles que hay que pensar mucho a la hora de hablar cuando hablamos de una cosa no es nada genérico no se parece para nada a un filipino a un indonesio que tienen en común tienen la lengua la lengua tienen las raíces de la lengua hay ciertos vocales que vienen a través del malayo y el malayo tiene ciertos comportamientos que los cuales son muy parecidos pero no son iguales pero si es cierto hay el color de la piel etc. pero lo demás es totalmente distinto se come distinto unos son musulmanes otros son católicos el filipino es católico ultra por decirlo así es casi cuasi fanático en su catolicismo el indonesio cada día es más en el polo opuesto en cuanto a musulmán luego tenemos budistas que es el caso de los camboyanos el caso de tailandeses entonces es muy muy heterogénea las sociedades entonces ¿qué es lo que comen? comen totalmente distinto es decir cuando a un filipino le dicen se le dan a comer por ejemplo le dan a comer una tortilla de grillos ¿sabes lo que son los grillos? estos bichitos una tortilla de bichos pues no le gusta se la va le va a decir parece interesante se la va a dejar en cambio pues un tailandés le dirá que es un plato exquisito exquisito y lo mismo digo para no no seguir ahondando en estos temas en temas gastronómicos es decir cuando uno llega al mercado de las serpientes en cualquier parte de Chino o en Taiwán y por ahí pues hay que beber un vasito un vasito de esa sangre especial antes de ir al masaje bueno porque son mentalidades mentalidades que están ahí entonces eso no se puede no se puede cambiar bueno yo vamos voy a concretarle cuatro o cinco cosas que ustedes deberán deberán para hacer negocios para vivir porque esta es una escuela de negocios para dedicarse para ir directamente hay que tener tres cosas en Asia que son claves y las tres o cuatro cosas son las siguientes la primera tenemos que saber determinar cuál es la urgencia que nos que nos corre el negocio lo que tengamos que hacer lo segundo es escuchar en Asia es fundamental escuchar es decir un problema que tenemos los españoles que tenemos los latinos en general es de que hablamos mucho hablamos y llega un momento en el cual el otro el asiático escucha escucha y no sabes si realmente es cierto o no es cierto que se te está escuchando o no te está escuchando lo cual es fundamental escuchar saber escuchar es lo único que yo aprendí en 40 años de vida en Asia hay que montar un liderazgo no tiene que ser líder porque tampoco tiene que dejarse comerse por los demás ni por los acontecimientos saber en qué atmósfera nos movemos porque claro si no sabemos la atmósfera como dije la atmósfera de comer yo no pude invitar a un cliente potencial a comer un bistec si realmente lo que el que come en su sitio son unos noodles con un poco de pescado o lo que sea y finalmente hay que tener un enfoque las cosas todas tienen que tener un enfoque en la vida si no hay un enfoque no hay nada hay algo hay algo que me parece que es muy claro a mi juicio que es el es el la actitud de decir no nosotros tenemos que nunca decir no en Asia nunca se debe decir no a un asiático hay que decir hay que seguir adelante aún no diciendo sí pero no diciendo no eso es fundamental es decir nosotros tenemos la costumbre somos muy duros por ejemplo los españoles mucho más duros que ustedes en Latinoamérica aquí enseguida ¿vas a venir a comer? no es decir es como muy muy tajante a mi me lo reprochan de vez en cuando mi familia que es asiática pues me reprochan un poco y lo hablamos sin pensar desde hasta ahora no sé qué no sí son respuestas que en Asia no sirven no sirven son malas no conducen hay que lo que le dije antes hay que estar siempre tener una actitud de escuchar siempre otra es detener los pies en el suelo llegar a Asia y pensar que que nos reciben de maravilla porque es así que son maravillosos etcétera tenemos que tener siempre los pies en el suelo saber que estamos en terreno totalmente totalmente desconocido siempre con ellos es fijarnos en lo más alto hay que buscar cuáles ellos tienen un objetivo grande el mío mejor nunca quedarnos atrás hay que tener con ellos una mentalidad de crecimiento medir medir el riesgo y una cosa muy importante es tener con un asiático decisiones rápidas no podemos pensar y decir llegar a un llegar y decir no tengo que hablar con el consejo de administración tengo que hablar con el presidente de la universidad tengo que hablar con fulano no yo tengo que decidir sobre la marcha esto es lo que el asiático quiere hablar con alguien que decide y bueno hay muchas otras cosas que yo puedo que seguiría diciéndole pero yo creo que esas son más importantes porque el reloj pasa los consumidores asiáticos están totalmente hoy en día prácticamente intercontractados es decir hoy en día los smartphones todo lo que es startups todo esto la gente lo domina es decir cualquier asiático está al día en estos asuntos es decir que es una sociedad totalmente interconectada vamos a ver muy brevemente para que tengan una idea lo que es en el sureste asiático se está se está vendiendo el año pasado se está comerciando 18 billones con B 18 billones de dólares en lo que se llama retailing que me dijiste que es al detalle comercio al detalle 18 billones de dólares en el sureste asiático solo en China estamos en 47 billones de dólares ya es decir para que tengáis una idea los net citizens las personas que están en internet es decir en el en el sureste de Asia hay 339 340 millones mientras en China ya hay 731 millones y bueno yo esto me gusta decirlo en mis charlas que son más esto yo siempre un permiso aquí de los de mis colegas en la mesa yo esto le llamo un aperitivo es decir que si queréis un almuerzo es distinto os lo daría con mucho gusto pero bueno muy brevemente a mi me gusta decir que hemos pasado cuando hablaba el profesor Castelló hablabais todos de la globalización yo a mi me gusta llamarle en este momento ya se terminó la globalización mi obra en inglés que es globalization hoy yo le llamo global netation es decir vamos el que no esté conectado en la red está afuera es decir lo demás ya el tener que estar mandando es que todo ha terminado y el gran compromiso es la regionalización para terminar para ir terminando porque ya pasó mucho el tiempo les voy a leer les voy a leer que me gusta estuve el otro día hace como 10 días estaba en una conferencia en la cual estaba no sé si os suena Alibaba Alibaba es una gran empresa china espero que casi todos lo conocéis Jack Ma estábamos en la mesa entonces él dijo cuando fue su intervención y lo había apuntado porque me parece que viene de alguien que ha creado ha revolucionado el mundo decía e-commerce is not a business model it is a lifestyle es un estilo de vida ya en Asia we are now moving from the IT time to data time data time ok in 30 years the best chief executive of the year or the government of the time magazine will be a machine esto es duro decirlo pero es y finalmente dice imagination creativity innovation and teamwork these are things we should teach our kids así que con eso yo soy my kids so thank you muchas gracias ya nos despedimos porque ya hay que montar las clases y a don Enrique Castillo os hablo a agradecerles si bueno un minuto nada más nuestro director general de UD Don Paulo decía Martínez Echevarría no podía estar entre nosotros yo en su nombre pues quiero dar las gracias a todos ustedes y en el mío propio por lo que he aprendido también de los miembros del Global Center hemos querido dar una sesión participativa pero empezando como muy bien decía el ilustre don José Rodríguez el problema está en la información por lo tanto el propio director general apoya esta cultura del aprendizaje nos estamos inmersos y lo que sí quiero es desearles este interés y esta recompensa que no cabe duda que será efectiva en su público y cualquier duda cualquier consulta cualquier inquietud desde el punto de vista proactivo nos hace llegar al Global Center para ir mejorando día tras día las sesiones en distintas manifestaciones sobre todo los foros de debate como hoy hemos planado en esta sesión así que muchas gracias por su asistencia y espero verles próximamente gracias por su asistencia y Gracias.